El hallazgo ocurrió en el desordenado y nada higiénico laboratorio del doctor Alexander Fleming en el hospital de Santa María en Londres. Y fue precisamente por la falta de orden del investigador que se formó un moho verdoso alrededor de sus cultivos de microorganismos que habían estado durante días a la intemperie. El doctor Fleming observó que alrededor de algunos desechos había una pelusa grisácea como la que se forma en un pan viejo. Ese moho separaba a las otras bacterias y las eliminaba perfectamente. El doctor descubrió que ese hongo pertenecía al género Penicillium y abrevió su nombre por el de Penicilina.